Bueno, continuamos en el día y es un placer recibir esta mañana con nosotros en el Espacio Estelar del Día al presidente del Partido Revolucionario Moderno y además senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Muy buenos días y bienvenido al día, José Ignacio. Muy buenos días a Amelia, a Donucci, a Javier. Saludos afectuosos desde Puerto Plata. ¿Qué tal? En la reunión participó el delegado político Orlando Jorge Mera en vez de usted. Entonces quisiera saber cuáles son las expectativas con las que ha quedado el Partido Revolucionario Moderno a partir de esa reunión. Mira, la convocatoria que hizo la Junta de manera muy específica tenía una agenda y la agenda era básicamente la de conocer las propuestas y los protocolos sanitarios que pudieran utilizarse para las elecciones del 5 de julio, así como también el tema del uso informático de las tecnologías a utilizar en esas elecciones. Los partidos políticos, casi todos, expresaron sus pareceres en torno a estos temas. Hay algunos partidos que hicieron una... básicamente su participación residió en su presencia, no en propuestas como tal. Pero en sentido general vimos una actitud de la Junta Central Electoral útil, una propositiva, una intención de la Junta de que se pudieran celebrar elecciones el día 5 con las mejoras de las condiciones desde el punto de vista del apoyo sanitario para que el proceso tuviera las garantías el elector de que pudiera ir a un proceso con todas las medidas propias de una situación como la que vive la República Dominicana. Si hay un tema que para nosotros es de mucha importancia y fue planteado en el marco de esa reunión y será propio de las próximas semanas donde se discutirá o se irá discutiendo en los próximos días, que es muy importante, que está vinculado a la recomposición de las divisiones de los departamentos de informática, sobre todo de la Junta Central Electoral. Sabemos que la Junta ha hecho algunos cambios internos, sin embargo nosotros tenemos algunas visiones diferentes de cómo deberían reorganizarse esos departamentos de tal manera que todos los actores podamos tener algún nivel de garantía de que el proceso organizativo será el más propio. Creemos que es un tema medular en el desarrollo de este proceso y que en la medida en la que esas divisiones, sobre todo la informática y también las elecciones, pero en un plano digamos que secundario, nosotros tendremos mejores, tendrán más peso el proceso electoral y pudiera tener mayor nivel de tranquilidad a los actores que participen. Además de esa situación, tenemos las denuncias que hizo tu partido ante la Junta Central Electoral quejándose o denunciando que las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Oficialista, están violando el toque de queda, haciendo campaña de noche, dicen ustedes, también abusando de reacciones del plan social de la presidencia que se hacen para promover candidaturas. Se dijo que ustedes acompañaron esa denuncia ante la Junta Central Electoral con videos, ¿ustedes piensan compartir esos videos, enviarlos a los medios de comunicación? Mira, es una buena iniciativa y luego de escuchar sus palabras procederemos a hacerlo. La mayor parte de esas informaciones son públicas, andan rodando las redes sociales durante el transcurso de las últimas semanas, en donde queda muy claramente evidenciado que el toque de queda solamente le sirve a la oposición, pero no hacia el oficialismo, que utiliza, y no hablamos del gobierno como tal, sino hablamos del gobierno y de actores políticos de primera línea que utilizan los horarios prohibidos para poder circular, para hacer campaña política muy manifiesta, desde colocando rostros en los vehículos que distribuyen alimentos, por ejemplo, hasta en la propia envoltura de lo que entregan, así como también empresas que, por ejemplo, se dedican a la aviación, pero también de repente tienen una unidad después de las 6, 7 de la noche para fumigar todos los espacios públicos que se les pertenecen. No criticamos la acción, no criticamos el hecho de que haya un nivel de solidaridad de un actor político, como también lo hacemos nosotros, sin embargo, tiene esto que está muy circunscrito a las reglas y las normas que nos hemos dado, porque de esta crisis no podemos hacer tampoco una crisis política, en el sentido de que se utilicen de manera muy particular para sacar ventaja del drama humano que vive el pueblo dominicano y que vivimos cada uno de nosotros. Eso es la denuncia. La denuncia es particularmente esa. Mientras nosotros queremos mantenernos circunscritos a las normas y a las regulaciones que el gobierno dominicano ha interpuesto para esta crisis, pues parecería que no solamente se nos aplica a nosotros y el oficialismo no tiene esas limitaciones. ¿Cómo impacta eso, la competencia política de cara a las próximas elecciones? ¿Qué impacto tiene? Bueno, nosotros creemos que el escenario político está muy definido. Cada vez que hacemos las mediciones correspondientes del mercado electoral dominicano, el dominicano en sentido general tiene su decisión muy tomada. La tiene hace mucho tiempo, porque recordemos que el proceso electoral dominicano estaba llamado para concluir en las próximas dos semanas. O sea que ya habíamos venido de un largo trayecto electoral político que nos ha traído hasta este momento. Nosotros no creemos que desde el punto de vista electoral esto tenga un impacto más allá de que pudiera cambiar el escenario electoral dominicano, bajo ninguna circunstancia. Lo que sí entendemos es que en un país como el nuestro, que requiere de fortalezas institucionales, que se requiere de aprobar o apoyar en los debidos procesos, en donde los partidos políticos están llamados a aplicar la ley, no es el momento, el de una crisis sanitaria, en donde la gente está transitando por situaciones muy difíciles, pues utilizar este tema para hacer política de él y para violentar todo lo que nosotros hemos querido venir trabajando como país. Es un tema de señales, de dar ejemplos y de ser diferentes. Y por eso, en el marco de las nuevas leyes que tenemos, que regulan el proceso electoral dominicano, nosotros hemos querido interponer las denuncias de lugar para que la Junta y los organismos correspondientes puedan hacer que el escenario político, el mercado político sea más igual para todos y que, claro, nadie puede aprovecharse de la crisis desde un punto de vista político, porque hay una fina línea en el manejo de una crisis como esta, donde hay vida de hombres y mujeres en riesgo, cuando usted quisiera aprovecharse de la misma para sacar una rentabilidad. Hay una línea moral, ética, que es muy fácil de cruzar y parecería, sugieren que hay algunos que están cruzándola. A propósito de esto, hay unas denuncias que no las han hecho ustedes, sino que esas denuncias han surgido del propio Partido de la Liberación Dominicana. Hay dos casos conocidos en Dajabón y en La Romana. Por ejemplo, en La Romana, la senadora Marilis Santana denunció que el gobernador Teodoro Reyes no le da raciones del plan social de la presidencia para repartir ella, para hacer su campaña, sino que se la da a otros candidatos del PLD que entonces la ponen a ella en situación de desventaja. Pero eso mismo pasó con el candidato apellido Colón de Dajabón, que fue víctima de una golpiza porque estaba denunciando con un video que los camiones con las raciones del plan social de la presidencia se los estaban dando a repartir a otro candidato a diputado, lo cual lo perjudicaba a él. ¿El PRM ha mencionado algo de esto en sus denuncias o estaría dispuesto a hacerse eco de las denuncias de esos candidatos pledeístas? Don Nucci, toda colaboración o contribución que en el marco de esta crisis sanitaria se han interpuesto, pero no todas, porque hay que decir que, por ejemplo, el apoyo a las empresas y a empleados cesantes no tenemos denuncia de que se haya utilizado de una manera política, no se ha utilizado un bisturí para hacer una incisión política. Pero el caso de las tarjetas, el caso de las raciones, sí se ha utilizado con un manejo político muy apreciado. Y usted puede conocer que, por ejemplo, la militancia del Partido Revolucionario Moderno en casi todo el territorio nacional, escasamente ha podido recibir una asistencia en un momento como este en el que todos las necesitamos, todo el país las necesita. Y sí se utilizan con un fin político muy particular. Es más, la propia, por ejemplo, intervención televisada ayer de la vicepresidenta de la República, cuando nunca antes lo había hecho, cuando no era esto una actitud normal de las funciones que ella desempeña, de repente en medio de la pandemia ha tenido varias alocuciones para poder conectar las ayudas o contribuciones que manejan en su despacho a través de los planes sociales que se interponen con tarjetas y los subsidios directos que se da el gobierno dominicano con una candidata vicepresidencial. Se está utilizando, y siempre se ha sido una práctica muy común, todos esos recursos que dispone hoy el pueblo dominicano, el gobierno dominicano para el pueblo dominicano, con un sentido político. Esa es nuestra principal dificultad. Lo ideal es que no sea así y que esos subsidios, esas colaboraciones puedan impactar a la sociedad dominicana y el pueblo dominicano. No criticamos la solidaridad, lo que criticamos son las formas. ¿Ustedes no harán lo mismo? Cuando seamos gobierno, dice usted. Si gana. No. Aquí tiene que haber un quiebre, don Uchi, de las formas en las que hacemos política. Y no puede ser con esa filosofía. Le voy a poner un ejemplo. Hoy el compañero Luis Abinader está recorriendo toda la geografía nacional en un operativo, un proyecto que le ha denominado Ruta Solidaria. Esas colaboraciones que se están entregando, que son básicamente raciones alimenticias, se están poniendo en manos de iglesias, para que sean las iglesias las que la distribuyan con la mejor justicia posible, con el mayor nivel de equilibrio. Pudiéramos haberlo hecho a través de las estructuras políticas del partido y que tenemos representación en cada uno de los rincones del país, pero no hemos querido hacerlo así, sino todo lo contrario, hacerlo a través de actores que no tienen vinculación política conocida, como son las iglesias, por ejemplo, y romper un poco esa visión que se tiene de la política y de estos procesos. José Ignacio, dos preguntas en una. Con relación a la denuncia, de manera específica, hacerla por segunda ocasión frente a la Junta Central Electoral, yo quisiera saber a qué aspira el Partido Revolucionario Moderno, cuáles esperan que sean las consecuencias de presentar esta denuncia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué impacto en la forma de hacer política en nuestro país está teniendo la situación actual? Decías que entiendes que no habrá un cambio en la intención de votos, sin embargo, estamos hablando de dos meses más de campaña política bajo esta circunstancia. Lo cierto es que la crisis sanitaria ha cambiado el desarrollo y la conversación en este proceso. Primero, porque la propia interacción de las propuestas políticas con la ciudadanía está hoy relegada a un segundo plano. Hoy lo principal no es la política ni el proceso electoral, sino es la salud de todos y las acciones y los efectos que se generan como consecuencias de la crisis. Y por tanto, eso ha cambiado mucho como nosotros interactuamos. Esta entrevista hubiese sido desarrollada de otra manera, si no hubiese sido como consecuencia de la crisis. Y claro, nos ha cambiado todo. Estamos todos caminando sobre espacios o caminos nunca antes vistos, en una condición muy excepcional, y estamos todos aprendiendo a hacer un poco de política, si se quiere, en condiciones nunca antes conocidas. Sin embargo, nosotros entendemos que hemos venido midiendo el mercado electoral dominicano y no ha habido grandes cambios como consecuencia de la crisis, porque la gente, vuelvo a repetir, tiene una visión ya muy determinada. Las opciones son muy aparentes. Es mantener el sistema de 20 años que no ha dado resultado o apostar a algo diferente, a algo nuevo, a un cambio. Y la gente tiene esas decisiones muy marcadas. Pero sí debo de admitir que estamos en una situación que quizás reinicie el proceso electoral o la campaña electoral hoy con otras formas y desde otros mecanismos. Y nosotros, con la forma en que hemos querido evidenciar y socializar, publicitar esas faltas que hemos identificado al oficialismo ante la Junta Central Electoral, lo que aspiramos a dar notoriedad, y que a la Junta Central Electoral de alguna manera determine, porque aquí hay dos jueces. Aquí está el juez de la sociedad, que está conociendo y escudriñando el comportamiento de cada uno de nosotros, así como también están las autoridades. Y por tanto, queremos evidenciar ante la sociedad lo que ellos han vivido y han conocido, que no son otras cosas que una situación de desbalance y de injusticia entre los actores. Y por demás, hacer que la Junta Central Electoral, que tiene hoy herramientas que antes no tenía, pudiera utilizarlas de una vez y por todas. Sin embargo, en este último rango, no han sido muy manifiestos los golpes sobre la mesa que ha podido dar la Junta Central Electoral cuando se le han evidenciado violaciones notorias a las normas, a las regulaciones y a las leyes que hoy tenemos. Bien, ustedes piensan... Yo tengo una inquietud más, Uchi, no sé. Ok. ¿Perdón? Adelante. No, no, adelante, adelante, adelante. Bueno, es un signo, es que una de las discusiones más importantes que ha habido en las últimas dos semanas tiene que ver con la reapertura del comercio. Se habla del impacto que esta situación está teniendo en la economía y cada vez hay más presión de diferentes sectores, del empresariado o del comercio, de la sociedad en sentido general, de que volvamos a lo que conocemos como la normalidad, atendiendo al impacto económico que esta crisis está teniendo en la familia dominicana. Y quisiéramos saber la posición del PRM con relación a este tema. El Partido Revolucionario Moderno como tal no ha construido una posición sobre el tema. Ahora sí, con mucho gusto le doy la mía particular. Y es que sin darnos cuenta, el país camina hacia la reapertura. Usted sale en Santo Domingo a una hora, digamos, mediada mañana y se dará cuenta que el tráfico es importante. Y así pasa en la mayor parte de nuestras ciudades y pueblos. Vamos camino a la reapertura, queramos o no. Porque la situación de presión social que existe, la necesidad de un pueblo que la mayoría vive del día a día y tiene meses ya encrastrados en sus casas sin poder tener un nivel de productividad y sin tener ahorros, sin tener a quien pedir prestado o un colmado que le pueda despachar, pues eso obliga de alguna manera, está forzando, quiera el gobierno, queramos nosotros, quiera quien quiera o no, a una reapertura. Lo que creo que es oportuno es que nosotros la organicemos, que la clase, el gobierno sobre todo, y la clase política, todos nosotros, nos sentemos sobre la mesa y la organicemos. Porque se va a dar, se está dando. Y de alguna manera podamos replantear la apertura gradual de nuestras industrias, de nuestros comercios, como han ido haciendo otros países que han sido duramente afectados por la crisis, como por ejemplo España, y que no se produzca una reapertura sin la debida organización y sin prever los otros efectos que pudiera generar desde el punto de vista sanitario una apertura de una vez y por todas. Pero sí tenemos que iniciar desde ya una gradualidad de su apertura, porque como quiera se está produciendo sin tener esos controles y sin tener, digamos, sin ser planificado o pensado para que pueda tener los menores efectos desde el punto de vista sanitario y tenga la mayor potencialidad o colabore de manera más importante con la economía. Bueno, José Ignacio, te agradecemos mucho tu participación en este programa y esperamos que todas estas cosas se vayan resolviendo. Lo que tiene que ver con las elecciones, lo que tiene que ver con la economía, siempre sabiendo con mucha claridad que lo principal es la salud. Y es verdad que se está, que hay mucha gente en la calle, pero también es verdad que están creciendo los casos. De manera que ojo con eso. No, no hay nada más importante. No hay nada más importante que la salud del pueblo dominicano, de cada uno de nosotros. Y eso es lo principal a velar en este momento. Y en las últimas, en los meses que ya tenemos en el desarrollo de esta pandemia, lamentable no tomáramos al inicio de ella las medidas más drásticas que se pudieron haber tomado para poder contar las líneas de contagio más efectivamente. Pero no hay nada más importante hoy que la salud, que la salud del pueblo dominicano. Nosotros no estamos invitando a romper o afectar la salud del pueblo dominicano. Lo que hemos dicho es algo evidente, don Muchi. El país se está reaperturando sin la planificación y sin la organización debida. Lo que entendemos o entiendo yo es que debe de sentarse uno tranquilamente, las autoridades, y ver cómo se colabora a una construcción de una gradualidad que nos puede llevar en un tiempo X a una reapertura. Pero tenemos que, usted no puede bajo ninguna circunstancia encontrarse o darle las espaldas a las realidades sociales y a los movimientos que se dan, quiera usted o no, los diseñe usted o no. José Ignacio, en un minuto, Puerto Plata. ¿Cuál es la condición de Puerto Plata? Una semana después de que vimos recorrido al peregrino, que vimos que los recibieron en Inver, que los recibieron en Maimón. O sea, que hubo una situación a nivel de varios municipios de la provincia. Se hicieron operativos, el Ministerio de Salud se trasladó hasta allá y se hablaba de ocho días o nueve para saber las consecuencias. ¿Cuáles son las expectativas en 30 segundos? Porque me piden cosa. Estamos justo en ese momento en donde se pueda quizás medir, dado o pasado el tiempo de incubación del posible contagio de nuevos casos, para poder tener un mejor balance de lo que ha sido el impacto de esas actividades que se generaron el fin de semana pasado. A la luz de algunos galenos importantes de Puerto Plata, como José Natalio Redondo, hasta la fecha eso no ha generado un crecimiento exponencial de la enfermedad, sino que los casos hoy, que se conocen más casos, y luciría que ha crecido, es como consecuencia de que se están haciendo más pruebas. Y al hacerse más pruebas, pues entonces hay más casos identificados y por reportar. Pero esperemos en las próximas horas en los próximos días, para poder tener un mejor entendimiento y balance del impacto que pudo haber tenido esas actividades. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Presidente del PRM y senador. Felicidades a los muchos, que creo que es cumpleaños hoy. Así es. Perdón. Uchi, que yo creo que es cumpleaños hoy. Felicidades de aquí. Ah, sí, sí. Llego a la tierna edad de 73 años. Eh, dándole gracias a Dios, porque tengo toda mi capacidad de trabajo intacta. Así que, ya usted sabe. Vamos a hacer la pausa. Y regresamos en la parte final con el doctor Luis Vergés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!